¡Hola! ¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de la familia. La familia nos da mucho amor y compañía. ¡Feliz día de la familia! El amor, la alegría y el cariño son importantes para las familias. La familia siempre unida. Para mí, la familia significa trabajo en equipo. Este es mi hermano. ¡Saluda! ¡Hola! La familia es apoyo. ¿Qué es la familia? Amor, confianza, abrazos, respeto, diálogo, muchos besos y alegría. Pero, ¿qué es lo más importante? No sólo vivir juntos, sino estar unidos. Mi familia es unión. Mi familia es amor, alegría y también valentía. La familia es amor. Para mí, es amor y cuidado. A mi familia la amo. Mi familia es respeto. La familia es amor y unidad. La familia significa fuerza. Mi familia es lucha y unión. La familia es respeto. Hola. Hola. Soy Luca. Hola. Yo soy Sergio. Estamos en casa con la familia. ¡Exacto! Continuamos en casa con la familia. Hola a todos. ¿A qué es bonita esta manualidad? La hemos hecho mi hija y yo. La hemos hecho con piedra y hemos formado un collage en el que aparecemos las dos, el perro y el gato. En el collage no está representada toda la familia. Tenemos abuelos, tíos, primos, hermanos. Aunque no vivimos con todos ellos, estamos unidos, que es muy importante. Lo más importante es darnos cariño, alegría, felicidad y, si necesitamos algo, ayudarnos entre nosotros. La familia tiene un inmenso valor. La familia es amor, unión y cariño. ¡Feliz día de la familia! ¡Adiós! ¡Feliz día de la familia! ¡Feliz día de la familia!